¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Poco se habla, poco se habla de esta camisa. Os cuento la historia. Esta camisa igual tiene más años que yo, incluso, o sea, y es prelopi. Eh, madre mía, esta camisa, 11.000 putes pesetes de las antiguas, de la época de andando ahí con la tabla todo el puto día, surf, bodyboard, no sé qué, no sé cuánto, el neopreno pa' aquí, el neopreno pa' allá, no sé qué. La puta camisa de Villabón, 11.000 pesetes de aquella, la puta que lo parió una pila pasta. La hostia, pero ojo, que con esta camisa, poco se habla de la pila churris que me llevé yo para lo que ven siendo el cesto. Máquinas aquí, el pincelín de moda. Pero bueno, dicho esto, vamos con el tema. Ya sabéis que estoy de vacaciones, ya sabéis que me estoy, lo que ven siendo, recorriendo tierras portugueses. Y bueno, pues, pensando un poquitín en las vacaciones, ¿por qué no hacer el tag del verano? Bueno, el tag del verano, chavales, ya sé que os estoy dando la brasa con el tag, pero es un contenido así un poquitín fresco, un poquitín diferente de cara a que empiece otra vez a abrazaros con el fútbol. Así que, vamos a hacer el tag del verano. Espero que reventéis el like, espero que comentéis qué opináis de mi camisina de flores. Poco, poco se habla, poco, madre mía, madre mía. Y bueno, si no estás suscrito, evidentemente, que te suscribas a ver si llegamos a los 10.000 suscriptores, pero vía rápida. Sin más dilación, vamos con la primera pregunta, chicos. La primera pregunta es muy clave. ¿Helado o granizado? Yo, voy a deciroslo sinceramente, yo soy muy fan del helado, pero del helado en plan de cucurucho con sus bolas de sabores y demás. Si tiene que ser un helado comercial, solo como el Maxibon, tíos, solo como Maxibon. Y el que me vuelve loco, eso sí, el Maxibon me flipa, me flipa lo quemáis y lo que tú hais. ¿Piscina o playa? Yo soy muy de playa, sinceramente. Yo aquí, en Asturias, por suerte, tengo la playa al lado, puedo coger el coche y en 20-25 minutos estoy en la playa. Pero bueno, en la piscina tampoco la descarto. Si en el hotel tienes piscina, pues de la que subes de la playa, metes un poco en la piscina, pim, pam, pum, muy bien. Pero si tengo que elegir en plan a una u otra, a la playa, a la playa 100%. Aunque aquí en el Cantábrico, a la guaya, sabéis, chicos, hay que echar un par de huevos porque suele estar más bien fresquina. Para nosotros está fresca, para el resto de España suele ser hielo puro y no se mete nadie a bañarse. Pero bueno, hielo que hay. ¿Protección o bronceador? O sea, echar crema para protegerse o echar crema para que te tueste el doble. Yo suelo echar protección, además suelo echar protección de esa de bebé extra mega hiper. Vamos, que te lo eches y quedes como con una pasta como hormigón. Porque sobre todo los primeros días, si no, quemo a fuego. Y eso que soy bastante moreno porque luego a los cuatro días ya estoy negro como tu tío Babin, el que acabamos de fichar del español. Pero hasta que me pongo así un poquitín lo que siendo chamuscau, quemo que flipáis. O sea, me pongo rojo y luego transmuto al negro. Pero por eso he hecho crema de lo que viene siendo protección ultra mega para bebés. Y movidas de ese, en plan, la 50 plus extra high protection in the night in the morning. O sea, he hecho crema hasta para salir por la noche, básicamente. ¿Gorra o gafas de sol? Normalmente llevo gafas de sol porque aunque sea invierno, las gafas de sol tienes en coche para cuando te da el sol que puedas ver y no te estrelles básicamente contra todo. Pero sí que en verano solo hacer un mix, ponerles dos o bueno, si no, solo con la gorra para andar por la playa y tal. Porque bueno, con la gorra metes tal agua, te la suda las gafas de sol, si no, se osiden las bisagrines y tal, hay que tener un poco más de cuidado. Pero normalmente en verano mix, gorra y gafas de sol. Ambas. Nadar o bucear. Yo, simplemente, lo que me gusta allí es bucear. Da igual que sea mar, que sea piscina, nunca llevo gafas de bucear. Abro los ojos debajo del agua. Normalmente cuando salgo de la piscina tengo los ojos infestados en sangre. Y en el mar, pues bueno, aguanto bastante mejor porque la sal tampoco me queman mucho los ojos. De momento, el día que quede ciego, pues ya verás tú la risa. Pero bueno, sí, sí. Yo suelo nadar, o sea, suelo bucear a fuego. Nadar también nado, pero lo que más me mola allí es bucear a fuego. Fardagüevos, el clásico bañador fardagüevos. Ahí marcando lo que viene siendo todo el ciruelo o bañador normal. O sea, bañador de pantalón, ya sea más corto o más largo. Yo soy más de bañador, de guajes y que andaba todo el día con el farda. Mis padres ahí de mi clase me ponen el bañador este y que ya más guapo. Y así pones temas moreniles, piernas y no sé qué. Los cojones, ahora pones eso y vas ahí con todo el tú. Yo sexy fumelo. Ahí y pasamos del tema, pasamos del tema porque más que nada... Quiero decir, yo por no dejar en ridículo al resto de tíos de la playa. No, 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 a ver, desde la humildad, desde la humildad y los valores. Pero es que, claro, aquí la mamposta que calzo. Si no pregunté a Arbeloa qué tal día hay... Es que mira, mira, mira. Mira y se ríe. Mira qué gorro que llevar, Arbeloa. ¿Bebida favorita para el verano? Pues yo la bebida favorita para el verano, la misma que para el invierno, la misma que para la primavera y la misma que para el otoño. Cerveza fría, cerveza fría y hielo mejor para el verano porque tienes calor. Plas, cerveza para adentro, te sigues teniendo calor. Zas, otra, cuando te das cuenta. Ya agarraste tal ciego que ya no tienes calor. Y atrás, pues he hecho una puta mierda. No, no, en serio, cerveza, cerveza fría. Pero eso, bien fría. O sea, a poder ser que te saquen el copón de cerveza o te lo vayan a echar, la jarra del congelador, porque te lo hacen los bares, la meten en el congelador y luego te echen la cerveza así aguando un poco más fría. Ahí sude el agua. Voy a poner una garimba, pero en cero coma ya, chavales. Estos tags no se pueden hacer así. Estoy incita, estoy incita. ¿Cuánto tiempo de vacaciones tienes este verano? Bueno, pues este verano tengo 15 días. De hecho, desde el año pasado en verano no tuve vacaciones. Tuve tres días que me colocaron ahí obligados por la empresa, pero vacaciones de decir, vacaciones de poder ir a algún sitio o de planear algo o sencillamente de decir, oye, que dentro de 20 días o dentro de un mes tengo 15 días o una semana de vacaciones. Yo os lo digo, desde el año pasado por el verano. O sea, desde el año pasado en julio. O sea, haz más de un año que no tengo putes vacaciones. Así que habrá que disfrutar. Y voy a estar 15 días de vacaciones. Bien. Y para acabar, la pregunta clave, la pregunta de la operación bikini. ¿Haces dieta en verano? Mira, yo en verano, como mucho, hago la dieta del cucurucho. La de comer poco y lo que viene siendo joder mucho. Pero no, normalmente no hago dieta en todo el año. No la voy a hacer en verano. Que puedo estar ahí, que si una tapina por aquí, una cervecina, que si ahora voy a pinchar algo aquí, que si ahora me va a apetecenar esto. ¿Qué cojones dieta? ¿Qué cojones dieta? Si con este torso me cago en la puta. Estoy como una bestia. Estoy como una bestia, pavo. Estoy como una bestia. Te hundo el pecho igual, ahora mismo ahí. Y bueno, chicos, este es el tag del verano. Espero que os haya gustado. Espero que lo valoréis. Espero que reventéis el like, aunque solo sea por esta camisina tope gama. Es que voy a salir con ella ahora mismo por aquí, por medio de la celguera. Y que la peña me diga algo, que vamos. Vamos. Vamos, que respeten la camisa. Que 11.000 pesetes, hostia, aquella. Así que nada, lo dicho. Suscribiros, comentar aquí abajo. Si queréis vosotros alguna del tag del verano, ver cómo lo hacéis en plan de Oh, pues yo no tengo 15 días de vacaciones. Tengo 7 meses al año de vacaciones. Oh, te jodes a lo fin. Y por tu vieja la coneja. Pero bueno, dicho esto, como siempre. Nos vemos en próximos vídeos. Espero que lo reventéis al like, que os suscribáis y que comentéis. Bueno, yo voy a seguir por tierras lusas. A ver si veo a tu tío Casillas ahí en Porto.